La medida, después que el saldo fue negativo, ayer en la reunión que hubo en Buenos Aires, así que bueno, la medida es por 24 horas, así que bueno, va a haber movilización y después nos vamos a concentrar en la terminal de OVNIUS. ¿Cuál es el nivel de adhesión en la provincia de Catamarca? Al 100%, al 100%, bueno, ahí está prácticamente la mayoría de los compañeros de todas las empresas acá en el gremio, bueno, falta que se sumen los compañeros que están en turno tarde, así que bueno, tengo comunicación también con todos los compañeros del interior del país de las gotas seccionales y bueno, es un alto acatamiento, el 100%. Juan, comentarle al agente, ¿cuál es el pedido que están llevando adelante los trabajadores? Bueno, este es para cerrar una paritaria que estamos pidiendo un 20%, un incremento de un 20% y más una suma de 16.000 pesos para pagar en 3 cuotas. Bueno, la FATA que nuclea a los empresarios del interior, bueno, ellos han argumentado que será imposible hacer frente a ese incremento y bueno, por lo tanto, de ahí nosotros recurrimos al gobierno nacional para ver que revea de haber quitado, digamos, los subsidios al interior. Y bueno, ellos no argumentan que es imposible, que no pueden volver atrás, así que bueno, ahora tenemos que recurrir a los gobiernos provinciales y resulta que en algunas seccionales los gobiernos provinciales o municipales que están a cargo del transporte aducen lo mismo, que no están con la economía, digamos, como para hacer frente a esto. Y bueno, esto ha llevado y ha desencadenado a que convoquemos una medida de fuerza con movilizaciones. ¿Y por parte de los empresarios no ha habido ningún ofrecimiento o acercamiento acerca de este pedido? No, 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 para nada. Incluso yo me reuní con ellos y tenemos un conflicto aparte, digamos, a nivel local, digamos, por los sueldos que ya están vencidos y parte del aguinaldo. Y bueno, cuando toqué el tema del incremento de esto, también dijeron lo mismo, que se habló en acción, que es imposible para ellos. Mientras el gobierno provincial no los ayude económicamente, no van a poder hacer frente a ese tema. ¿Cuándo se define cómo continúa este plan de lucha? Y nosotros, es por 24 horas, así que bueno, vamos a estar atentos a lo que diga nuestro Consejo Directivo Nacional y la Secretaría de Interior. En base a lo que nos digan ellos, nosotros obviamente vamos a ir informando, pero es por 24 horas.